Por lo tanto se me antoja un partido muy complicado, cuidado que viene el primer ataque, viene Adam, Adam que la pone 4 con Moya, Axel, Cristian y Jimena y por delante Antonio, Paul y Meso estarán en la sala de máquinas para que de interiores a Cristian abriendo hacia la parte derecha para Adam el talento de Santa Cruz de Tenerife que recorta, se mete por dentro continúa Adam en eslalo, aparece por la parte derecha ahora Meso el rechazo le llega a Meso, Meso que toca para Adam en el vértice del área llamaba con enviar el pase atrás, prefiere recortar, continúa con la pierna izquierda, la pone, balón que vuela el equipo y todo este tipo de balones por dentro muy participativo, el jugador nacido en Madrid, viene Adam, Adam por la medular, en la medular del campo quiere darle ritmo a la jugada con Adam, Adam se marcha al primer rival Adam que es cuando ese pase por dentro aparece Adam, la recubración Jiménez, con Adam Arbelo, viene Adam, Adam que encara Adam que para el tiempo la va a poner a Maba con el centro, ahora la prefiere tocar a la front aparece quien, aparece Adam, Adam que filtra mira que balón para Adam dentro del área, Adam, desde atrás el que buscaba en el primer palo, Adam que la búsqueda parece que la ha colocado, va a ser él, viene Adam, el disparo atrapa del palo para que botase justo delante del juego, hacia la posición de Adam Adam que ha tenido esa falta peligrosa se mete por dentro, continúa Adam se marcha del primer, jugando más abierto para Adam, Adam que devuelve el tuya mía, llega de nuevo Adam Adam con el tac y lo importante es que todo sube durante toda la temporada, minutos y cosas al equipo viene Adam invirtiendo el juego, ahora la derecha dando un cortito, se apoya ahora en Adam Adam con el exterior, que buenísimo se pase para Meso, Meso en el se equivocó, pero vuelve a llegar que es cierto que el Rayo Majadonda estaba descolgando dos jugadores en todos los tipos de acciones a Yassin, a Adri buscando esos espacios se va a mirar a Meso, pero creo que para la banda derecha, buen control no, buen pase de primeras para Jiménez Jiménez dentro del área, la puede poner era un disparo que da la vuelta, busca ahora sí Adam Adam que recorta como siempre viene Adam en búsqueda se ha parado prácticamente el juego las únicas dos introducciones creo que han sido en las dos molestias que ha tenido Adam perdona que viene Adam dentro del área Adam, Adam, Adam a Adri a generar ahí muchas dificultades con los dos cambios seguro que van en el nuevo que estaba teniendo jugadores como Meso y Paul Fortuny llegando desde segunda de segunda línea acumulando tres posibilidades de remate y creo que tiene que jugar de la misma manera que a DTA mira otra vez que siempre aparecen los géneros los que saben jugar a esto viene Adam, Adam trazando la diagonal mete por dentro y contundencia y aprovechar las opciones que te pueda dar ese paso adelante como he dicho antes fíjate la presión 5 jugadas con velocidad y rapidez y encuentras esos pases es Adam muy malo se hizo el miércoles que parecía un día de primavera ojalá lleguen eso Adam hay mucho espacio lo comenta aquí que lo ha visto perfectamente aparece Adam dentro del área cara colea la pone el pase y en un 3 para 2 mira aquí viene Adam que la recuperación la puede poner atrás en eso no se lo compró el jugador del Rayo Majadonda recupera a Adam a Adam con Antonio Antonio para Adam en tuya mía Adam que se marcha de uno continúa en el exceso que la pica busca de nuevo Adam que control dentro además lleva muchos kilómetros ya muchos metros en sus en sus piernas y llegaba algo cansado mucha brega algo cansado ya esa jugada ocupando a Antonio muy muy solos que no tengan las ayudas se revuelve en la frontal en esa zona en el modellano es para Adam que se perfila le va a pegar Adam activamente estaba viendo los minutos finales y sabiendo cómo estaba el rival dice en una de esas tengo que hacer mi gol porque voy a tener opciones que gana ese balón para Adam que puede montar de nuevo un guanzagolpe más creo que vas a ganar Adam se marcha tira desde el suelo le llega de nuevo a Adam Adam con el exterior y y y y y